Ingresa Boca Junior No menos imponentes de recibimiento Lo hará con Pumpido del arco, número 2 3 Montenegro, 4 Gordillo, 5 Gallego, 6 Ruggeri, 7 Amuchastegui, 8 Gorocito, 9 Francescoli, 10 Morresi, número 11 Alparo El técnico Héctor Rodolfo Meira Ahí estaba en la imagen, vamos por favor a la confirmación de Boca Juniors En el arco Gatti, con el 2 Brown, 3 Bordet, 4 Stafusa, 5 Pazzucci, 6 Hornets, 7 Graziani, 8 Olarticoechea, 9 Tapia, 10 La Fata, número 11 Torres El técnico Alfredo Di Stefano Arrullero marcaba Pazzucci y después lo dejó Chocaron en el camino cuando los dos iban a tomar posiciones Muy enfrentado y todavía muy tenso el clima Adentro y afuera del campo Es cierto, hay una tensión Que se nota en los primeros minutos Vamos a ver cómo se desarrollará este partido No llegó el pase aquí a Chelo Morresi ahora Morresi, ole ole, dice la hinchada Sin embargo, Pazzucci buscando la devolución Puso fuerte, Pazzucci Se va, eh Se va, eh Atención, se empujan todos En Lustó con un pido también Con una serie de jugadores que están separando Los hombres de Río En Lustó se para para que no se le vayan encima Los jugadores de Río En Lustó con mucha energía Lo separó a los jugadores Otra vez una pelota que se queda larga Y va derecho con los tapones de frente Con los tapones de frente Con los tapones de frente Pazzucci Y ya había habido tolerancia Y no entiendo Saluda y lo aplaudo Saluda y lo aplaudo Saluda y lo aplaudo Y es con el equipo con Diego Lo habíamos dicho Saluda y lo aplaudo